Un montón de zonas para comprar lo que quiera al lado de casa. Puedo ir andando, literalmente. Ah, bueno. He escrito un informe en este papiro detallando su posición. Pero no puedo dejar que se escapen mientras se lo entrego a mi comandante. Lo que tú quieres es que se lo entregue al comandante espartano. Sí, eso es. Me ocuparé de ello. Fenomenal. Date prisa. Jairo, nos vemos. ¿Te has enterado? ¿Han pillado a alguien de Atenas robando a su ministro? No. ¿En serio? Hay que ser muy idiota para colarse en campamento espartano llevando una armadura ateniense e intentar robarnos los suministros. Pero no lo volverá a intentar. No sin cabeza, te jeló. Pues si se te quitan las ganas entonces es que realmente no tienes ganas. Hablando, claro. Si no, que es más bien un capricho. Hombre, no es para hacerte uno. Es para tener. En general. He hecho caminos de 40 minutos por bastante menos. Vale. Es mejor esconderse. O sea, si realmente te interesa lo haces. ¡Deteno! ¡No! Ah! Por favor. ¡Vamos, todos! Ya! ¡Ah! Ah! ¡Detengo! Ah! 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 Ah. ¡Suscríbete! Ya que estamos, pues que arda al menos, ¿eh? Vale ¡Vamos, mierda! Sigue trabajando, no te preocupes, coño Hostia, todo lleno de cadáveres No No ¿Ale? Otro menos No 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 A dormir Otro menos No me gusta Cada vez que hay algo de En blanco Porque, te lo juro, no se ve una mierda Vale En el mismo sitio Ahí A todo el... Mira Hala Sí, ahí está aquí Sí, ahí está Un hombre dijo que era para ti Justo a tiempo, místico Te lo pagaré Vale Ahora estamos aquí, vamos a ver si... Sí Si no va a estar en mar abierto Sí, vamos a ver si... Vale señor, usted va a morir Ah, bueno Bueno, va a morir de todos modos Pero va a morir no ahora Ah... No, va a morir de todos modos No, va a morir de todos modos Joder, cuando se enteren de que ha muerto este... Ya no harás más problemas Solo tenían un trabajo, tú Vale, Grifón, ¿cuál era? Una pista sobre el miembro del oculto se perdió en una ensalada de la costa del sacador En Akaya Vale Y una vez que tengamos esto, en verdad, ya tenemos... Ya tendríamos el último Loco No te saldrás con la tuya No, no, nunca te saldrás ¡Esta vez no es acapará! Otro menos. Eso es lo que he venido. A liberar. Hala, estaba por culos. Todo el mundo libre. Vale, a ver. Ahora vendríamos por aquí. Que se me ha olvidado el más fácil. No, no. No vamos a hacer esta guerra porque es naval. Te lo juro. No hay cosa que más odie que las guerras navales. No me gustan nada. Vale, quiero comprobar también... ¿Por qué lo es? ¿Esto qué es? Claro, aquí tengo un montón de cosas... De misiones... No me gustan nada. No me gustan nada. Vale. Y creo que ya hemos aceptado. Bienvenidos, eh. Compañero, ¿dónde estás? ¿Qué necesitas? Gracias. Espérate. ¡Susto! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muérete. ¡Ale! ¡Ale! Una misión más. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Ja! ¡Ale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. 16, 28... ¡Que tengas buen día! ¡Gracias! Vale. Vale. Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad. Ah, que por cierto, por los del culto es justamente por lo que suelo matar a todos los que haya en el sitio. Porque cualquiera podría ser del culto, ¿sabes? En plan... Al final, por jugar al 100%, muchas veces vamos a encontrarnos a gente del culto y no lo vamos a saber. De hecho, la primera vez que hice el 100%, tuve que repetir un montón de zonas. Justamente por eso. ¿Vale? A ver... O algunos tienen también documentos... O ese tipo de cosas. Vale. O? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!